La verdad vengo a aportar, vengo a decirme rojo y blanco. La verdad sabemos que van a ser tres finales importantes, pero vengo a aportar con toda la disposición. La verdad pues eso ya es lo que decide el cuerpo técnico. Y la verdad yo apoyando desde México he estado ahí, que mi selección siempre esté ganando y que saque buenos resultados. Y ahora que ya estoy acá, la verdad no, con toda la ansia de vestir ya la camiseta. Una revancha para ti, Pedro, que sea una revancha para ti. Un mensaje, Pedro. Que confíen, que confíen, que vengo con toda esa disposición de que primero Dios podamos clasificar al Mundial. Vengo con todas esas ganas.